Los países interesados en contratar al tigre. En esta nota te contamos. Perú se medirá contra Australia o Emiratos Árabe por el repechaje del Mundial Qatar 2022. La FIFA confirmó que el encuentro se realizará en Doha el 13 de junio. La bicoloria viene trabajando para lo que será el repechaje. Perú entiende que se encuentra a un paso para ir a su segundo Mundial consecutivo. Sin embargo, hay una pregunta que se realizan los hinchas de la bicolor. ¿Cuál será el futuro de Ricardo Gareca? Como se sabe, el tigre tiene contrato con la bicolor hasta finalizar el repechaje. Si logra clasificar, la relación contractual se ampliaría hasta finalizar el Mundial. Los hinchas de la selección peruana sueñan que Ricardo Gareca se pueda quedar por un largo periodo. Al parecer, este deseo no se podría cumplir. Diversos países quieren al tigre en el banquillo. Países que quieren a Ricardo Gareca como entrenador. Chile y Colombia. No lo pasaron bien en las eliminatorias Qatar 2022. Ambos equipos fueron cuestionados por su estilo de fuego y la falta de efectividad en su ataque. En Chile se habla de un cambio de generación. Realizar un nuevo proyecto que le permitirá regresar a la Copa del Mundo y ser uno de los protagonistas de la Conmebol. Por esa razón, el nombre de Ricardo Gareca empieza a sonar. Según los medios argentinos, La Roja viene preparando una buena oferta al tigre. No solo Chile quiere al tigre en su fila, Colombia también ingresó a la pelea y considera a Ricardo Gareca como el principal candidato para liderar el proyecto futbolístico. ¿Crees que Ricardo Gareca aceptará la oferta tanto de Chile como de Colombia? ¿Y tú qué opinas? Te lo leo en los comentarios. Y recuerda, somos Sinti TV, donde la información es primero.